Esa boquita Color cerezas sabes que me gusta mucho a mí Me siento tan afortunado de tenerte a ti Y yo te quiero bien Quiero que me permitas ser parte de tu vida Ser por quien tú suspiras Esos ojitos Que logré cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Que ni iba a imaginar Que por ti suspiraba Ahora tú de mí Estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo Y que de ti me enamoré Y esa boquita La quiero aquí chiquitita Seguro Y dos Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Quien iba a imaginar Que por ti suspiraba Ahora tú de mí Estás enamorada Estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Si por nada del mundo Dudes que te amo Y que de ti me enamoré Créeme que tú me encantas Créeme que tú me encantas